El uniforme verde Hace muchos años yendo a patrullar Mucho viva España, vacaciones a solas en Portugal Lo vuestro es secreto, son tricornios a nivel estatal Siempre nos dio en el campo y lo tendrán que aceptar Acéptalo ya, no es nada raro Acéptalo ya, acéptalo ya Amor, amor, amaros sin ser vistos Un verdadero reto ¿A quién coño le importa? No me digas el reto Aquí hay pasión de picoletos Uh, 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 pasión de picoletos Pasión de picoletos Un verdadero reto Uh, 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 pasión de picoletos Pasión de picoletos Que le den al sargento Uh, 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 pasión de picoletos Pasión de picoletos Un verdadero reto Uh, 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 pasión de picoletos Pasión de picoletos Acéptalo Un verdadero reto Acéptalo ya, no es nada raro Acéptalo ya, no es nada malo 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 Acéptalo, acéptalo Amor, prohibido Amor, no secreto Amaros sin ser vistos Un verdadero reto ¿A quién coño le importa? Lo que diga el sargento Aquí hay pasión de picoletos Uh, 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 pasión de picoletos Pasión de picoletos Un verdadero reto Uh, 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 pasión de picoletos Pasión de picoletos Que le den al sargento Uh, 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 pasión de picoletos Pasión de picoletos Un verdadero reto Uh, 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 pasión de picoletos Pasión de picoletos Acéptalo No, 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 no Gracias.